Bien, son las 8 horas y 7 minutos en este martes 19 de noviembre. Damos paso ahora a nuestro invitado, el abogado Mario Cubi, ex viceministro de gobierno, además de candidato a asambleísta por el Distrito 1 del Movimiento Construye. Mario, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Hola, a ver, muy buenos días. Qué gusto saludar y un gusto poder compartir. Un gusto también para nosotros, Mario. Cuéntenos. Una asamblea con la mirada puesta en los comienzos generales del próximo febrero del 2025. Un poco con las mismas prácticas, los conflictos de aquella que fue disuelta por efecto de la muerte cruzada en mayo del 2023. Es la que ha funcionado durante estos últimos meses, que se cumplió incluso ya un año, el pasado domingo. Y es la evaluación que hacen un poco los analistas políticos que hemos tenido aquí en Noticias. Que, sobre todo, es una asamblea post-muerte cruzada con agenda electoral en este año que se viene. Cuéntenos, ¿cómo ve usted en este sentido también a la asamblea? Lo escuchamos. Gracias. Mira, lastimosamente la asamblea se convirtió también en una herramienta, creo que los primeros meses de ejecutar un plan específico, lo cual no necesariamente es negativo. El problema es que haya sido en virtud de un plan claro a mediano y largo plazo, y no simplemente con esa visión electoral que tú planteas. Si recordamos, en los primeros meses hubo un pacto que a veces la ciudadanía parece que se olvida, porque ahora resulta que el gobierno de Novoa quiere hacerse pasar como el anticorreísmo por la captura de Glass, cuando al inicio de su gobierno se alió con Revolución Ciudadana para que le aprueben sus proyectos de ley en la asamblea. Entregándole, inclusive, varias de las comisiones de la asamblea nacional, entre esas la más codiciada, que es la comisión de fiscalización, donde juegan con los juicios políticos, y entregar posiciones claves del CAL que provocan que hoy Viviana Veloz sea presidente de la asamblea. Eso fue con votos del partido de gobierno, por si acaso. Esos primeros meses, en virtud de ese acuerdo, del que sacaron buena tajada los de Revolución Ciudadana, aprobaron varios proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Una vez que pasa la consulta popular, a finales de abril, realmente caemos ya en otra vez del conflicto político, y empieza, como bien mencionas, por lo menos entre los políticos del proceso electoral, y desde ahí vemos que se acabaron las aprobaciones de ley, y empezaron más bien las amenazas de ideas de vueltas de juicios políticos. Eso, lastimosamente, sigue demostrando lo que sabemos los ecuatorianos, y que han sido las últimas tres configuraciones de la asamblea, y lo que vamos a ir a cambiar como equipo, para identificar realmente labores, porque no es malo que la asamblea fiscalice, ¿no? Es necesario, es parte de lo que hay que hacer. De hecho, yo creo que estamos necesitando más fiscalización. Sin embargo, es una fiscalización que debe ser mejor en su calidad respecto de los resultados. ¿A qué me refiero? ¿A qué me voy a estar persiguiendo a quien me cae mal, o tratar de que un gobierno haga lo que me da la gana, y si no le enjuicio a un ministro? Se exija que se establezca con claridad las formas en que se van a tomar correctivos de los problemas que hoy tenemos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué estaría haciendo yo en la asamblea en fiscalización este rato? Llamando a la ministra de Energía encargada a decirle, bueno, ¿cuál es el plan para salir de esto? Porque lo peor que nos pasa en este momento, que son 12, 14 horas de corte, pero además es que no tenemos una clara visión o planificación de cómo vamos a salir. Se habló primero de una segunda barcaza, hasta ahora no veo que llega ninguna segunda, y la primera no funciona al 100%. Luego se habló de unos motores, se dijo que no llegaban, ahora salieron unas fotos de que estaban en Houston por salir, pero no sabemos cuándo va a corregirse esto. Entonces, eso es uno de los elementos de fiscalización. ¿Qué otro? Llamar al Ministerio de Finanzas y decirle, señor ministro, ¿por qué no se le paga a los prestadores externos de salud? ¿Cuál es la complicación? Venga el de Lies con el ministro de Finanzas y explíquenos por qué hay ecuatorianos muriéndose por falta de diálisis, y algunos diabéticos también con problemas serios porque ni siquiera la metformina le quieren dar a los prestadores externos ante la falta de pago. Y lo mismo con la planificación de inseguridad. Entonces, es una visión de lastimosamente la Asamblea fuera del pacto inmediato no ha sabido cumplir su rol con el ciudadano porque está demasiado ocupando, haciéndole caso al jefe del partido para pelearse con el de turno en lugar de entender las necesidades de los ecuatorianos. Esto tenemos que cambiarlo de raíz y es este momento lo más urgente en las tareas de la Asamblea Nacional porque el país se cae a pedazos mientras tenemos ya no solo un problema de inseguridad que viene arrastrándose, sino además no tenemos luz. Y el problema económico que recién se empieza a sentir va a ser gravísimo. Si no tenemos una visión clara del país y al menos ciertos consensos básicos, va a ser extremadamente complejo porque lo que pasa con la luz afecta las ventas de todos los negocios en el Ecuador. Unos más, como los restaurantes, los bares, las discotecas y lugares que tienen un sistema que funciona en la noche principalmente, pero todos los negocios están perdiendo, sea los productivos porque no hay luz al momento de producir o sea los que comercializan porque los ciudadanos tienen a la vez menos ingresos. Y eso ya significó en septiembre cerca de 4.000 despidos. En octubre estamos con un número mayor por publicarse. Las pérdidas en ventas son escalofriantes. Si vemos algunos de los medidores, hablamos de casi 20% de pérdida de facturación. Y eso va a traer una repercusión que si seguimos en esta bendita politiquería donde no solo en la Asamblea, sino en los partidos en general se dedican a pelearse entre sí en vez de presentar soluciones, es extremadamente complejo que salgamos. Por eso la concentración como Mario Kubi, como Construy, y particularmente con Henry Cucalón, que es nuestro candidato a la presidencia, es presentar soluciones concretas a las cosas y dejar atrás esta conflictividad que supuestamente el actual presidente iba a dejar atrás, pero que ya en el punto se ha dedicado principalmente a combatir, a perseguir y bajo sus propias palabras ser un mal enemigo. Fíjense lo que acaba de pasar ayer con Telconet, que más allá de las preferencias comerciales o personales que uno tenga con Telconet o sus dueños, es una barbaridad en lo jurídico y es un mensaje peligrosísimo para la generación de empleo y la inversión extranjera, porque mediante un acto unilateral debido proceso se quita al sistema de cable indigno de Internet. A ver, Mario, ¿me escuchas, Mario? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. A ver, vamos por parte, ¿no? A ver, esto que se promete, estas soluciones, no es la primera vez, ni tampoco es la primera vez que lo escucho contigo, Mario. Esto es elecciones tras elecciones, comicios tras comicios, y el problema es que, y tú lo has dicho, ¿no? Que las últimas tres asambleas han perseguido a gobiernos que les caen mal. Se han convertido en una cacería de bruja, eso es una realidad. En el gobierno anterior hubo 14 juicios políticos a ministros, cuatro intentos de destitución del presidente de la República, hubo una muerte cruzada de por medio. ¿Qué hace pensar que en una nueva asamblea con Mario Cubi, desde Construye, va a haber un cambio definitivo, un cambio real desde la Asamblea Nacional? Porque esto es año tras año y elecciones tras elecciones, Mario. Sí, efectivamente no hay que mentirle a la gente, y no es que con una persona inmediatamente las cosas se van a corregir, ni va a ser de la noche al día. Pero sí es importante, y además de mi candidatura, yo os invito a los ecuatorianos a que piensen en los perfiles que escogen. Lastimosamente en el Ecuador y el sistema electoral motiva este tipo de decisiones. Se escoge por partidos o afinidades de manera muy general, y le puedo apostar que la mayoría de ecuatorianos ni siquiera saben cuáles son los asambleístas que lo representan de su provincia en la Asamblea. Por eso es importante, y yo sé que no es fácil para el ciudadano, porque hay tantos candidatos, sobre todo a la presidencia, pero al final son los seres humanos y somos los seres humanos que trabajamos. Es importante ver a gente que tenga la capacidad y la formación necesaria para entender su rol, porque cuando hay gente que no tiene idea de lo que tiene que hacer, pues no tienen la posibilidad de entrar y resolver, como ha pasado a muchísimos perfiles del actual gobierno, que quizás entraron con buenas intenciones y algo de experiencia profesional, pero no tenían idea cómo funcionaban las carteras de Estado de las que iban. Por eso es importante a la Asamblea, donde se va a hacer leyes, donde se va a fiscalizar el cumplimiento de leyes, donde se va a revisar el trabajo de las demás funciones del Estado, tener a gente que por lo menos conozca cuáles son esas funciones del Estado y cómo se tienen que ejecutar, que no tengan rabo de paja, es decir, compromisos con partidos anteriores en momentos de los que pueden haberse visto inmersos ya en casos de corrupción, que no tengan tampoco vínculos con el crimen organizado, como lastimosamente tienen muchos políticos en este país, y que entonces la persona tenga la capacidad de accionar lo que entiende y lo que conoce. Con eso empezamos a construir un mejor país. Ojalá seamos mayoría los que estemos en esa línea y podamos darle la vuelta, porque esto ni siquiera se trata de ideologías. Esto se trata de hacer las cosas que corresponden en cada función del Estado. No podemos hablar solo de derecho o de izquierda cuando hablamos de cumplir adecuadamente con un plan de gobierno aprobado. No podemos hablar de derecho o de izquierda o de que estamos peleados ideológicamente cuando necesitamos que haya luz. No se trata de que sea de un lado o del otro. El problema es salir ya de los caudillos de partidos políticos que se dedican solamente a cumplir sus favores y se empiece a escoger a gente con la capacidad de entrar y que por supuesto va a ser parte de un partido o auspiciado, como en mi caso, por el trabajo. Sí, correcto. A ver, tú has dicho que ves improbable que una organización política logre mayoría en la próxima asamblea, ¿no? Y has advertido que ninguna organización por sí sola obtendría mayoría legislativa si no hay una figura que unifique tendencias. ¿Sigues pensando igual? ¿Te mantienes en este análisis? Sin duda, sin duda, porque la primera vuelta en este país siempre será polarizada. Es complejo con el sistema actual que tengamos de una mayoría absoluta de un solo partido. Requeriría que en primera vuelta alguien gane con más del 50% de los votos, lo cual significa que también ganaría en primera vuelta la presidencia de la República. No veo ese escenario en este momento. Los últimos números ven con claridad que hay una Luisa González de RC en primer lugar, un Daniel Novoa en franca caída y en un segundo lugar bastante lejos de Luisa, con la salida de Topi, con Henry Cugaló en un tercer espacio a bastante distancia todavía y luego un Leonidas Diza. Pero conforme avanzan las fechas normalmente los perfiles más nuevos con el debate, con el proceso de enero, se ven muchísimos cambios, los vimos en las últimas elecciones, al inicio de la elección anterior muchos pensaban que ya Yacu que estaba segundo iba a ser el que pase a segunda vuelta, luego empezó a subir otros, y tampoco pasó a segunda vuelta. Entonces, es muy complejo a día de hoy, no hay imposibles en esta vía, pero yo no veo que hay una mayoría y ahí tendrán que desarrollarse alianzas entre los diversos partidos. No veo hoy tampoco lastimosamente, se hizo el intento con el doctor Cucalón de sumar varias tendencias del centro, de la centro derecha, de la centro izquierda inclusive, sin embargo, los sistemas que tenemos hoy en lugar desde la parte electoral me parece que generan mucha motivación a los diferentes líderes de partidos a lanzar candidatos aun cuando hay poca posibilidad en virtud de los fondos que reciben y en virtud de las ambiciones individuales. Ahora, luego de las elecciones en la asamblea definitivamente vamos a tener que formar alianzas con gente que tenga la intención de cambiar el país, más allá insisto, ideología, sino con conceptos claros como por ejemplo resolver el problema de la electricidad, no importa de qué tendencia seas, tienes que resolverlo, elementos claves como la cooperación internacional y las reformas en materia constitucional para combatir la inseguridad, las herramientas necesarias para poder resolver el problema de salud sobre todo del IES que está por quebrar al 2026 los informes actuales muestran que ya no va a haber plata para pagar jubilaciones, algunos dicen incluso que antes, por lo tanto, con esos grandes temas tendremos que ponernos de acuerdo más allá de que haya un solo partido con mayoría o no, al menos es lo que las personas responsables y que decimos la verdad tenemos que decirse, habrá quien venga a creer que de la noche a la mañana puede cambiar absolutamente todo, la realidad es que no funciona así, pero si no empezamos a tomar las medidas como escoger a gente que entienda lo que hay que corregir y que sepa cómo hacerlo, pues lastimosamente solo seguiremos cavando el hueco en el que ya estamos. Mario, hay algunas encuestas que de momento arrojan a Luisa González y Daniel Novoa, si bien es cierto, con menos porcentaje, pero como los dos candidatos para segunda vuelta electoral, con esto se podría volver a considerar una nueva administración que logre gobernabilidad, estabilidad, que es lo que se necesita desde la presidencia de la República, más allá de que esté preparado para el cargo, que tenga ideas coherentes, que unifique también las diferencias de las distintas bancadas. Sin duda, mira, las encuestas de esta etapa, primero, por si acaso, para los ciudadanos que escuchan, las encuestas que se publican nunca son reales, todas son contratadas por alguien y se busca dar algún tipo de narrativa específica, las reales se las entregan al que pagó y después se publica lo que pida. Así funciona la gran mayoría de encuestadoras, seguramente lo van a negar, pero esa es una triste realidad en la cual, además de tener en cuenta que la mayoría de ciudadanos no escogen ni están pensando perfiles sino hasta las últimas dos o tres semanas y lo vivimos ya en las últimas elecciones. Insisto, para los que estaban al inicio de la elección anterior de la corta, Yacu Pérez estaba segundo junto a Luisa González por largo, después cayó Yacu y subió otros en el hotel y así estuvimos y de hecho quien ganó finalmente la elección que fue Daniel Novoa estaba con el 4% faltando un mes para las elecciones, estaba con menos de seis puntos antes del debate, entonces es complejo en una democracia como la nuestra donde la mayoría de ciudadanos no están preocupados en el día a día de esto y con justa razón hoy están pensando en cómo parar la olla, cómo van a pagar al menos la cuenta de la luz que nos siguen cobrando el día de mañana, cómo llegar al menos la mayoría de emprendedores por ejemplo a Navidad a pagar el décimo a los pocos trabajadores que tienen, ese tipo de preocupación están hoy, entonces yo no me preocuparía de encuestas sino hasta entrada ya por lo menos la segunda semana de enero donde ya el modo campaña entra en vigencia y desde ahí tendremos que qué pasa en la primera vuelta, lo que suele pasar en nuestro país es que ya en una segunda vuelta se suelen dar las grandes coaliciones más hacia el sentido ideológico, normalmente del centro a la derecha se forma una coalición, está RC con algunos aliados de izquierda en el otro lado porque hoy lo que sí es bastante claro en virtud del voto duro ese sí es el que se sostiene más allá de los procesos electorales es complejo no ver a RC en segunda vuelta y es de ahí donde tendremos que identificar quién va a ser nosotros apostamos por Henry Cucalón que es la persona por largo más capacitada para ejercer el cargo y enfrentar esta crisis para generar esa unidad en una segunda vuelta. Ahora, tú fuiste ex viceministro de gobierno en el gobierno de Guillermo Lazo y trabajaste junto con Henry Cucalón precisamente en Mario ¿por qué repetir pues trabajo ¿no? labores con con Cucalón y sobre todo en caso de que no haya una segunda vuelta para construye ¿cuáles serían esas coaliciones esas alianzas con las que pueda trabajar el partido o pues la candidatura de Henry Cucalón? Bien, primero ¿por qué Henry Cucalón? básicamente porque conocí de primera mano recuerden nosotros fuimos parte de los últimos nueve meses en ese gobierno donde nos tocó enfrentar primero el juicio político contra el presidente que derivó en la firma de la muerte cruzada y mandar a una asamblea que para mí fue la por largo la peor de la historia a su casa también nos tocó enfrentar y en lo personal por delegación del ministro el proceso de conversaciones con Conaye con Fenozín con Feichi con las demás organizaciones como Lecuarunari que tenían ya anunciado un paro nacional quizás algunos no lo recuerdan normalmente cuando el trabajo en esto sale bien no se habla mucho pero quienes tengan interés en leer la historia a inicios de febrero del año pasado ya iba un paro nacional lo había anunciado Leonidas Diza directamente y tocó entrar a esa labor y durante ese trabajo que fue extremadamente intenso como se pueden imaginar conocía a un Henry Cucalón primero absolutamente honesto absolutamente honesto porque si hubiera estado dispuesto a algo hubiéramos simplemente negociado en los términos que los asambleístas pretendían y hubiera continuado el gobierno sin embargo la rectitud y debo incluir también en eso el presidente Guillermo Lazo que es un hombre honesto a carta cabal que trabajó con claridad hasta que dijo no va más y junto al ministro Cucalón se tomó la decisión de la muerte cruzada que la tuvimos que ejecutar a nivel del ministerio de gobierno y que no provocó ni siquiera un vidrio roto luego de eso en el proceso electoral en el que hubo que avanzar por la muerte cruzada también un Henry Cucalón con un conocimiento profundo del estado quien fue secretario en la Procuraduría General del Estado trabajó en CONCEP en materia de combate a las drogas secretario municipal de las mejores administraciones que ha tenido Guayaquil que mejoró la vida de millones de ecuatorianos de guayaquileños entre los que me incluyo ecuatorianos también que viven en Guayaquil que trabajó como asambleísta durante ocho años fue como ministro quien se encargó de enfrentar estas crisis que entiende conoce y que con todo ese paso no tiene una sola tacha en temas de corrupción o de honestidad eso que lastimosamente en este país es extremadamente raro más su capacidad y su calidad humana me hicieron aceptar este reto de ahora correr a la asamblea nacional por el distrito 1 que es del distrito sur y centro de Guayaquil donde Henry Cucalón fue asambleísta en dos ocasiones y compartir junto a él lo que entendimos está mal en el estado actual planteando una propuesta que nace desde la base que tenía Fernando censo y construye en su plan original de gobierno y se va agregando con muchísimas personas que ya Henry Cucalón publicó y esto solo como detalle en el cierre de esa explicación Henry es el único que ha publicado abiertamente cuál es su equipo de trabajo mientras el resto siguen improvisando Mario mencionábamos hace un momento que el problema es que las últimas asambleas han perseguido a gobiernos que les caen mal un poco me hace me hace ruido lo que Henry Cucalón en algún momento lo ha dicho en el portal Primicias que hay millonarios que de un día a otro deciden ser candidatos entiendo que no lo dijo por la expresidencia de Guillermo Lazo por quién exactamente o a quién se refiere Henry Cucalón y también por otro lado asegurado que no le ha ofrecido un ministerio a María Paula Romo en efecto no se refería a Guillermo Lazo particularmente ¿por qué? porque cuando él hablaba de esto habla de los improvisados que de un día para el otro dicen esto es lo que quiero hacer Guillermo Lazo desarrolló una carrera de 10 años en política que empezó con la creación de un partido que avanzó con el desarrollo de ese partido en distintas provincias que primero corrió por una elección provincial fue una carrera política que una persona decidió arrancar esa persona era un millonario sí pero no del capricho de que un día para el otro me levanto y digo esto es lo que quiero hacer sin haber hecho de la política nunca parte de mi formación peor que lo que está pasando ahora yo no tengo absolutamente nada en contra de Jan Topic pero lo que pasó luego de su descalificación es abrir una página web para que se registre gente y en virtud de un algoritmo en tres días de escoger al perfil para presidente la verdad es que me parece que deja mucho que decía respecto a cómo se debe escoger un perfil y vetar un perfil a ese tipo de improvisación es la que se refiere Henry al menos es mi criterio tendrías que preguntarle a él para su aclaración y lo otro en efecto y Henry lo dijo con claridad del expreso me parece que ahí confunde un poco los términos lo que Henry presentó fue un equipo de trabajo del que María Paula Romo es parte sin duda siendo parte de las liderazgos del partido construye también y toda la lista de gente que estaba de hecho yo estaba incluido también fuimos quienes trabajamos en el plan de gobierno y quienes venimos asesorando y acompañando a gente en algunos temas que de ahí puedan salir varios miembros de gabinete es altamente probable sin embargo eso es algo que deberá definirse una vez que sea presidente electo antes no corresponde dar nombres de gabinete solamente puntualizar que hablaba del portal primicias Mario para culminar la entrevista tú has resaltado la necesidad de trabajar en una profunda reforma limpieza y depuración de la justicia ¿cómo se logra eso en un país en el que incluso la fiscal general del estado es perseguida a diario? en efecto dos cosas desde la asamblea nacional nos corresponde ahí fiscalizar primero para el cumplimiento de los procedimientos que ya existen el consejo de la jubilatura tiene que responder porque llevamos ya siete años en que no se hacen los concursos para renovación y también los procesos de evaluación para sanción y institución de fiscales y de jueces eso ya existe no hay que crear normativa nueva simplemente hay que hacerlo cumplir y la fiscalización bien hecha en la asamblea sirve justamente para eso también hay que exigirle al ministerio de finanzas hay que decirlo y esto porque entiendo del tema te lo puedo plantear que no siempre se asignan los fondos necesarios porque si hay que contratar nuevos fiscales que hay que hacerlo porque aunque pueda haber corrupción también es cierto que los honestos no se abastecen con la cantidad de casos que ha aumentado en los últimos años no se asigne el presupuesto necesario en abril los ecuatorianos aprobamos que haya jueces constitucionales que es un tema importantísimo para reducir al menos los abusos en temas de avias corpus de acciones de protección de medidas cautelares y no se asignan todavía los recursos completos para poderlo ejecutar eso significa fiscalización al consejo de la legislatura fiscalización al ministerio de finanzas y en el caso de ser necesario pues habría que revisar reformas legales y constitucionales para poder pulir estos procesos sin embargo no es tan complejo en realidad lo que hay que hacer principalmente es generar la presión política adecuada que no es lo mismo meterle la mano de la justicia desde el ejecutivo para que empiecen a rodar procesos que ya están establecidos Mario muchas gracias por la entrevista seguramente tendremos nueva oportunidad para poder analizar la coyuntura política y electoral de este país seguro que será así siempre un gusto poder compartir ya las órdenes abogado Mario Cubi ex viceministro de gobierno y candidato a asambleísta por el distrito 1 del movimiento construye 8 horas 31 minutos regresa